...serioso, pero no. El ópera habla de la vida de la gente. Quizá uno o dos siglos antes, pero es lo mismo hoy. Entonces, no tengan miedo de un género de música un poco raro, no. Habla de usted, todos, de nosotros. Entonces, vamos a empezar con un ópera muy conocido, que se llama Carmen. Y esta noche, Carmen es Ángela. Y los campesinos españoles, el Toro Municipal. Y la orquesta de Vicente, Caterin Distaelli. De hecho, Carmen es una mujer muy moderna, que en el XIX siglo antes, quería vivir como una mujer libre, independiente. Pero en esa época, en la España de esa época, eso se pagaba duro por la muerte. ¡Gracias! 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 Tu ne l'attends plus, il est là Tout autour de toi, vite, vite Il vient, s'en va, puis il revient Tu crois le tenir, il t'évite Tu crois aller vite et il te tient L'amour 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 est enfant de bohème Il n'a jamais, jamais connu de loi Si tu ne m'aimes pas, je t'aime Si je t'aime, prends garde à toi Si tu ne m'aimes pas, si tu ne m'aimes pas Je t'aime, prends garde à toi Mais si je t'aime, si je t'aime Prends garde à toi Mais si je t'aime, prends garde à toi Mais si je t'aime, prends garde à toi Mais se tu ne m'aimes pas, je t'aime, prends hundred De la poisoning, prends tu ne m'aimes pas, j'aime